Mami, ya tu sabes quien es, Mauri y es desde el 503, como Ella me dice que no quiere dañar su relación, porque el es un buen tipo y que la trata con amor Yo le digo ven, no te vas a arrepentir, conmigo solo tu te vas a divertir Si no me vengas hoy, tu vas a decir, que no te gusta estar conmigo, si yo se muy bien, que, eh, eh Todo tiene sentido, cuando comenzamos a hacer el amor, cuando yo te quito el vestido, luego tu me quitas el pantalón Todo tiene sentido, cuando comenzamos a hacer el amor, cuando yo te quito el vestido, luego tu me quitas el pantalón y ya comienza la acción No se como comenzó, y ya me la encontré, se juntaron las miradas, entonces yo me la acerqué Le dije ven acá, que te voy a morder, esta noche yo te voy a ser mi mujer Me la llevé de ahí, la noche estaba joven y esto tenía que seguir, ella sabía que conmigo se iba a divertir, aunque su novio con llamadas no dejaba de insistir A ella le gusta, como yo le hago el amor, y no le importa, si ella ya tiene su novio, a ella le encanta, estar en mi habitación Porque todo tiene sentido, cuando comenzamos a hacer el amor, cuando yo te quito el vestido, luego tu me quitas el pantalón Todo tiene sentido, cuando comenzamos a hacer el amor, cuando yo te quito el vestido, luego tu me quitas el pantalón y ya comienza la acción Le llamo al celular, la siguiente semana y le digo, oye baby ya de ti yo tengo ganas, ponte bien bonita y ponte en mi habitación, que conmigo tienes sexo, aventurización Me dice ya no puede y me corta la llamada, y como los 10 minutos en mi habitación estaba, entonces la toqué, todo comenzó y de nuevo la historia se repitió Todo tiene sentido, cuando comenzamos a hacer el amor, cuando yo te quito el vestido, luego tu me quitas el pantalón y ya comienza la acción El combo de Polibosses, FG Rivera, Eddie Pérez, Mauri I.S. desde Bernal Inca, Oye William, Sencillo Los 10 minutos en mi habitación Los 10 minutos en mi habitación seguro El molino de Polibosses, FG Rivera, deinenacam privación de interesantes